A continuación, si haces o haces un paso por la pista de desfile, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado, Libertador José de San Martín, Chumbullo. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado, Libertador José de San Martín, Chumbullo. Saluda a la provincia de Chumbullo en su cuadragésimo aniversario de creación polémica. Así mismo, su personal directivo, docentes y formadores, el día de hoy participan activamente de esta celebración, en esta fecha conmemorativa, resaltando los 40 años de historia de nuestra provincia de Yungullo. Queremos saludar a su personal directivo, a su director general, al ingeniero Macario Cruz Contori, dirección académica, profesor Grobel Cruz Mendoza, supervisor y vigilancia, el profesor León Lucio Carita, uno cutipa, docentes, formadores, Lucio Benito Díaz, Javier Zayde Chipana, Richard Cruz Escobedo, Moisés Mamani Choque, el máximo Zayda Pazza, el muerto de Aurelte Aco, Wilbert Ziguailo Ziguailo, Guido Montoro Piñazo, Richard Coquira Quispe, Rafael Ducharico Farkin, Sanat José Zagascalle, niño token amante, Roxana Guzmán Vega. Saludan. En su cuadragésimo aniversario, a la provincia fronteriza de Yungullo, el Instituto de Educación de Gobierno de la Vía Comprunada, libertador José de San Martín Yungullo. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos destacar el compromiso de los estudiantes en poder formarse en ese instituto para ser buenos profesionales y tener al desarrollo de nuestra provincia fronteriza de Yunguyo. ¡Gracias! Queremos agradecer a todas las instituciones que hoy han sido parte de este desfile conmemorativo del 40º aniversario de nuestra querida provincia de Yunguyo. De esta manera nosotros vamos llegando a la parte final de la presente actividad celebrativa. En este día central del aniversario de nuestra provincia fronteriza de Yunguyo, Yunguyo, ciudad educadora, capital maravilloso, del día de hoy se celebra lo grande, esta fecha especial. ¡Gracias!